Sean bienvenidos a un nuevo video de fichajes confirmados al momento y fecha de este video para el plazo de 2020 más algunos rumores de los mexicanos que están en el extranjero Si falta alguno te invito a pasarte por los anteriores, ahí encontrarás los fichajes anunciados en días atrás No olvides suscribirte y activar la campanita para que se te avise cada que subo video Y sin más que decir comencemos con la información Como lo anuncié en mi último video, se hizo una realidad y Juárez hizo oficial el fichaje de Brian Rubio quien llega a préstamo por parte de Tigres, su último equipo fue el herediano de Costa Rica Las Chivas decidieron prestar a César Huerta al Club Morelia con la intención de que suben minutos en la Liga MX Sin embargo, los tapatíos buscan evitar sorpresas y que se repita una historia similar a la de José Juan Macías Así que lo cedieron sin opción a compra El chino llegará a préstamo por un año con la Fuerza Monarca y será su segundo equipo en el máximo circuito tras debutar con Chivas en 2018 Huerta de 19 años de edad también ya tuvo un breve paso por el ascenso MX con el Club Zacatepec De igual forma, Morelia continúa reforzándose y los Pumas siguen sufriendo bajas para el Clasoro 2020 pues Martín Rodríguez deja el cuadro felino para ser nuevo jugador de los Monarcas Morelia Rodríguez Torrejón disputó únicamente 3 encuentros y sumó 57 minutos en el Apertura 2019 con los universitarios mientras que en la Copa MX fue titular en 4 duelos y disputó tan solo 262 minutos Justamente unos minutos antes de publicar mi último video donde daba por hecho el fichaje de Nicolás Osa León el club lo estaba haciendo oficial mediante sus redes sociales con una forma muy innovadora de anunciarlo como si fuera una pizza a domicil Los Xolos enviaron a Julián Velásquez y Antonio Champinaba con destino a la nueva adquisición de Grupo Caliente Los jugadores se despidieron de Tijuana con una presentación por parte de Mariachi en la puerta principal del Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez Sus expresiones no reflejaban emoción Hace una semana el defensor central le había comentado su deseo de mantenerse en Tijuana a un diario de circulación nacional y en el caso de Nava el mediocampista de ataque tuvo poca actividad en el pasado certamen apenas 23 minutos con todo y que podía aportar para cumplir con la regla de menores Jefferson Orejuela continuará su carrera en México El volante de marca quedó fuera de la Liga de Quito y el club albo no ejerció la opción de compra al Fluminense dueño de sus derechos federativos El portal Pasión Futbol MX indicó que Querétaro dio por Orejuela una cifra cercana al 1.7 millones de dólares Liga de Quito no hizo efectiva la opción de compra de Orejuela por su alto costo y Fluminense no quiso extender el préstamo así que llegará a los gallos blancos del Querétaro Los Xolos se entrometieron en los planes de dos equipos argentinos y obtuvieron al defensa Miguel Barbieri una operación relámpago así lo catalogó el propio Racing en su página oficial cuando anunció que el jugador de 26 años de edad se vestiría de rojinegro Barbieri estaba apresado en Rosario Central se venció su plazo y buscaban extenderlo cuando le llegó una oferta de 2.8 millones de dólares al club dueño de su carta y un contrato de 3 años para el jugador Previamente había jugado en Defensores de Belgrano y con Racing jugó 41 partidos el último año lo pasó con Rosario Central donde disputó 21 encuentros Dicha compra definitiva también incluyó el préstamo de Lolo Miranda por parte de Xolos a Racing por un lapso de 6 meses El colombiano Cristian Rivera es nuevo refuerzo en los Xolos de Tijuana anunció el club colombiano deportivo de Cali el volante de 23 años de edad fue petición del director técnico Gustavo Quinteros y se suma tras dos años en el conjunto de Cali en donde se formó Tengo sentimientos encontrados pero no es un adiós sino un hasta luego y esperaré algún día volver a vestir los colores del Deportivo Cali que es una institución que me lo dio todo me formó como persona, como jugador y es a quien le debo lo que soy hoy manifestó el canterano a la institución donde alcanzó a disputar 100 partidos y anotó 9 goles Desde esta parte del video comenzamos con los rumores Ojo, desde esta parte del video son solo rumores El mediocampista mexicano de 24 años de edad Eric Gutiérrez podría cambiar de equipo durante el mercado invernal del 2020 esto debido a que se ha presentado el interés de Besiktas de Turquía por el actual futbolista del PCB Indoven de Holanda con lo que el Guti estaría cambiando de aires en el viejo continente y podría tener su segunda oportunidad siendo uno de los jugadores que surgió de México de la cantera a los truzos del Pachuca El azteca Gutiérrez ha tenido poca actividad desde la llegada del técnico Ernest Faber por esta razón en diversos medios de Turquía apuntan que el equipo granjero ya tiene una oferta sobre la mesa para dejar marchar al futbolista y que pueda tener una mayor continuidad misma que no ha logrado desde su llegada al fútbol holandés Las buenas actuaciones de Raúl Alonso Jiménez con el Wolverhampton no pasan desapercibidas para los grandes clubes de Europa y uno de ellos es el Manchester United escuadra que sufrió con su habilidad en el duelo entre ambos clubes en la FA Cup en días recientes trascendió que en tanto el United como el Manchester City habría preguntado por la situación del jugador mexicano aunque no existe oferta alguna se sabe que ya hubo sondeos y por ello fue cuestionado al final del cotejo el técnico Ole Gunnar Solskjaer es otro jugador que ha sido relacionado con nosotros como él hay muchos otros futbolistas que se nombran pienso que hoy salió al campo y lo hizo muy bien pero no puedo hablar más sobre esas especulaciones apuntó el técnico Solskjaer y a ustedes les gustaría ver llegar al City o al United a Raúl Alonso Jiménez pónganmelo abajo en los comentarios ¿Quieres ayudar a crecer nuestro canal? te invito a compartir el video con tus amigos para que estén bien informados de los jugadores que podrían llegar a su equipo preferido y bueno chicos como ya es costumbre en mi canal mandaré saludos a las personas que me lo piden abajo en los comentarios también los invito a seguirme en mis redes sociales que es Facebook e Instagram y también a pasarse por la página web donde publicamos noticias importantes sobre el fútbol mexicano e internacional así que comencemos con los saludos un saludo para Y hasta aquí el video de hoy espero que haya sido de tu agrado no olvides regalarme un me gusta pásate por mis redes sociales que están abajo en la descripción y suscríbete para que estés al tanto del fútbol estufa de la Liga MX nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!